Música Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina Canal 9 Servitrama Transportes te ofrece esta sección Medina del Campo se une a la celebración por los derechos de LGTBI que el municipio de Medina del Campo en Valladolid se une a esas celebraciones que con motivo de la celebración del Día Internacional de los Derechos se ha programado en toda España Bajo el lema por los derechos LGBTI en todo el mundo se ha iniciado una campaña de concienciación sobre la visibilidad sexual e identidad de género Esta fiesta tiene lugar el día 28 de junio, día en el que se conmemoran los disturbios de Stonewall en Nueva York en 1969 que marcaron el inicio del movimiento de liberación homosexual Los disturbios de esta ciudad consistieron en una serie de manifestaciones espontáneas y violentas contra una redada policial que tuvo lugar en la madrugada del 28 de junio en el barrio neoyorquino de Greenwich Village La noción básica del orgullo reside en que ninguna persona debe avergonzarse de lo que es sea cual sea su sexo o identidad sexoafectiva Por eso el Ayuntamiento medinense realizará una serie de actividades para conmemorar el orgullo gay y que son las siguientes Durante toda esta semana hasta el día 2 se colocará la bandera en la fachada del Ayuntamiento y en distintos espacios públicos y también en los perfiles oficiales del consistorio en las redes sociales Además mañana 28 de junio a las 11 de la mañana se procederá a la lectura del manifiesto en el Salón de Plenos Medinense Pese a la sequía existente en España y que podría provocar en los próximos meses restricciones en los suministros del agua El Embalse Abulense de las Cogotas que regula el agua del río Adaja que se remansa en la Mancomunidad Tierras de la Adaja para el suministro de agua de Boca, Medina del Campo y Olmedo además de otras localidades de la comarca se encuentra al 65% de su capacidad Almacena 38,4 hectómetros cúbicos frente a los 52,25 del año pasado lo que suponía un 89% de su capacidad total Dadas las circunstancias de capacidad del Embalse de 59 hectómetros cúbicos el suministro estricto para agua de Boca del mismo y del alzuz mancomunado no parece probable que Medina del Campo, Olmedo y los otros municipios mancomunados vayan a tener problemas de abastecimiento a corto plazo Además toda esta información la podrán encontrar en la voz de Medina del sábado en su edición impresa Precisamente el Grupo Municipal Popular va a presentar en el Pleno de mañana una moción pidiendo realizar un estudio de la red de abastecimiento de agua en Medina del Campo por una empresa distinta a la concesionaria Aqualia para conocer el estado real de la calidad del agua y también instar a la AMAN Comunidad Tierras de la Adaja que realice un estudio de mejoras en la planta de tratamiento situada en Olmedo todo esto a colación de los últimos problemas que ha habido con la coloración del agua en Medina del Campo En Cultura la próxima semana se inaugurará una exposición en Medina del Campo de artistas vaisoletanos que promueven Bolivia El jueves 6 de julio a las 12 de la mañana en las Reales Carnicerías se procederá a la apertura de esa exposición Después habrá dos conferencias más El día 6 y el 20 de julio a las 11 de la mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento Las conferencias versarán sobre la pobreza, el problema planetario y los hombres nuevos a cargo de Nicolás Castellano que es presidente de la Fundación Hombres Nuevos Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1998 La conferencia del día 20 de julio además tendrá una proyección de un documental En las calles sin nombre Y como antes les decíamos mañana habrá pleno en Medina del Campo Dentro del orden del día se dará cuenta de la toma de posesión en el puesto de viceinterventor También se dará cuenta del nombramiento del nuevo secretario delegado titular de la Comisión Especial de Cuentas y Ordinaria Informativa de Hacienda, Contratación y Patrimonio Se aprobará que se declare desierta la convocatoria de libre y pública concurrencia para otorgar la concesión de uso privativo y disfrute de un puesto de venta vacante en las reales carnicerías El sexto punto trata sobre la aprobación de la instalación de reductores de velocidad homologados en diversos puntos kilométricos de carreteras de titularidad autonómica a su paso por Medina del Campo El ayuntamiento excepcionalmente va a celebrar este mes de junio el pleno el miércoles 28 de junio a las 7 de la tarde También ese mismo día se debatirá el pleno sobre el debate del municipio Será el debate anual de 2017 sobre el estado de Medina del Campo cumpliendo el artículo 72 del ROM El jueves podrán ver esos plenos aquí en Medina del Campo en Telemedina como siempre y también lo analizaremos en el debate de Onda Medina el jueves por la mañana Cambiamos de tema También seguimos con Cultura hablando de la noche que se pasaba el fin de semana gracias a los vecinos del barrio de Medina Sur Vecinos y amigos que se concentraban alrededor de la hoguera y buenas barbacoas La noche de San Juan nunca defrauda de Medina del Campo y más desde que hace unos años lo organizará la Asociación de Vecinos de Medina Sur Además estuvieron también presentes el grupo de dulzainas de la Escuela Municipal de Música y el grupo musical Casi a la Luna que estuvo además acompañando esas hogueras y la vasbacoa con buena música y también al Ayuntamiento de Medina del Campo porque era una actividad dentro de la Concejalía de Barrios que facilitaron además esa noche vecinal El sábado 24 fue el turno de las fiestas pero en Santo Tomás Recordamos que del martes 4 de julio al domingo 9 de julio será la semana festivo cultural de la Asociación de Vecinos de Medina Sur del miércoles 12 de julio al sábado 15 de julio será la semana cultural en La Mota del viernes 21 al sábado 22 la semana de la Asociación de Vecinos de Medina Centro del lunes 24 de julio al domingo 30 de julio la Asociación de Vecinos de Santiago y la última en celebrar será Las Claras del 1 de agosto al 11 de agosto Esta semana ha comenzado el campus organizado por el Patronato Municipal de Deportes de Medina del Campo dentro del primer turno El campamento urbano de verano está dirigido a niños desde 7 hasta los 12 años ha iniciado su actividad este lunes y se desarrollará hasta el próximo 18 de agosto en 4 turnos de 10 días cada uno Este clásico de los veranos medineses tiene la intención de ofrecer oportunidad de ocio y deporte a los más pequeños una vez que han terminado las clases en los colegios Hasta un total de 400 niños van a participar en estos campamentos que se desarrollan en turnos diferentes y que incluyen programaciones con distintas actividades e iniciación a varias modalidades deportivas También excursiones piscina o dormir juntos una de las noches del turno con la intención de mantener entretenidos a los más pequeños Una de las actividades más importantes es la visita a los toboganes de Castro Nuño y este año también habrá excursión a Medina de Río Seco para terminar cada turno tendrá lugar una velada en la que los chavales dormirán todos juntos después de presenciar un espectáculo de magia La concejalía de urbanismo ha recepcionado el pasado viernes esas obras de las pistas de pádel descubiertas situadas en el polideportivo Pablo Cáceres El ayuntamiento ha emitido un vídeo promocional Con estas obras se pretende dar cobertura a una demanda de los ciudadanos en cuanto a las instalaciones deportivas que hay en la Villa de las Ferias en una actividad que está ganando adeptos en los últimos tiempos De esta forma se completa la oferta de ocio y deporte con la construcción de dos pistas de pádel iluminadas construidas conforme a las últimas directrices técnicas y de materiales a utilizar para este tipo de infraestructuras Para la ubicación de estas pistas se ha buscado la zona aprovechable del complejo deportivo próxima al resto de pistas de pádel Las obras han contado con un presupuesto de 54.364 euros y se ha terminado diez días antes de cumplirse los dos meses previstos de ejecución Con la finalización de esta obra se va completando el catálogo de obras previstas que fueron ejecutadas en 2017 con cargo a los remanentes de tesorería ¡Gracias! Patatas Meléndez Pasión por la calidad Patrocina este espacio Y allí nos quedamos en Fresno el Viejo porque mañana será un día importante de preparativos aunque el día grande será el día 29 de junio Se celebra la jornada de convivencia organizada por la Federación Provincial de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas de Valladolid que en esta ocasión cuenta con la colaboración de la Asociación de Jubilados y Pensionistas San Agustín y del Ayuntamiento de Fresno Se celebra el día 29 pero mañana será un día de muchos preparativos Contará con la presencia de cientos de visitantes pertenecientes a las diferentes asociaciones de la federación Se espera la presencia de cerca de 1.500 personas procedentes de 80 municipios de la provincia que acudirán a la cita en diferentes autocares y en vehículos propios Un día de hermanamiento de todas las asociaciones que repite el lugar de concentración en Fresno en la zona de la Vega punto de encuentro de los asistentes se encuentra además en las mejores condiciones para albergar una de las jornadas en las que también participan los hosteleros locales Han presentado diferentes menús a unos precios económicos para quien quiera disfrutar de ellos como alternativa la paella que se ofrecerá por parte de la organización Si a alguno no le complace ninguna de estas dos propuestas también puede llevar su comida a la zona de la Vega una programación variada con mercado actuaciones como la de la cantante Rebeca visitas concertadas a los recursos turísticos municipales o juegos autóctonos que serán del agrado de los participantes Y este fin de semana la localidad de Mojados acogerá un espectáculo de videomaping único en el marco del evento Mojados Corazón de un Imperio que se celebra durante el primer fin de semana de julio y que se celebra con la llegada de Carlos V al municipio hace 500 años En concreto regresará este fin de semana al renacimiento para recibir al emperador V de Alemania primero de España y a sus hermanos Leonor y Fernando en la recreación histórica Mojados Corazón de un Imperio Durante el fin de semana cientos de vecinos y visitantes se vestirán de época Una de las novedades de esta edición es el espectáculo de luz Meipin y Circo creado exclusivamente para Mojados por Rodrigo Tamariz artista bisoletano pionero en este tipo de espectáculos con los que ha viajado a países como Uruguay, Colombia México o Ecuador La representación se llevará a cabo dos veces en la plaza de Santa María El primer pase será a las 12 y media de la madrugada del sábado con pirotecnia y la segunda está prevista para el domingo contará con la participación del grupo Kuldesac y el coro de los alumnos del Instituto Rivera del Cega El espectáculo que participa en el Festival de Videoarte Meipin de Castilla y León contará con una tecnología única en España en sistemas de proyección láser de unos 30.000 lumens va a ser un espectáculo dicen desde la organización sensacional por cierto que en Medina del Campo estamos ya en plenos preparativos también de la semana renacentista por ejemplo no nos olvidamos de algunas asociaciones como los arqueros medinenses que han estado en las Alfonsadas en Calatayud promocionando la semana renacentista este pasado fin de semana La cosecha 2016 de los vinos de la Deorrueda obtiene la calificación de muy buena Pedro Ballesteros el único Master of Wine español ha sido el encargado de dar lectura a la valoración del Pleno del Consejo Regulador de la Deorrueda que ha calificado la cosecha del año pasado como muy buena una valoración realizada después de estudiar el informe y los resultados del Comité de Cata de los Vinos de la Cosecha analizados desde el pasado mes de noviembre según los datos de ese informe las condiciones de madurez han dado como resultado vinos intensos con buenas condiciones de estructura en boca dadas las condiciones de graduación y acidez registradas consiguiendo que el carácter varietal de la Verdejo esté presente claramente en los vinos manteniendo un buen nivel los expertos confirman la calidad de los vinos elaborados con la variedad autóctona de la zona la Deorrueda glutina en el 40,5% de las ventas en España de vino blanco de calidad además Rueda es la denominación de origen de vino blanco preferida por los jóvenes consumidores españoles que los consideran frescos suaves y afrutados y los asocian a buen tiempo y a los momentos compartidos unos atributos muy valorados también entre las mujeres sector en el que sigue aumentando el consumo de vino blanco de la Deorrueda 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 Acora Broker patrocina esta sección y como todos los días hacemos el repaso a la prensa comprobando los titulares y noticias que aparecen en los medios digitales y que hablan sobre Medina del campo y su comarca como siempre empezamos el repaso con la voz de Medina Digital aunque decirles que hoy es solamente el informativo el periódico que trae noticias sobre Medina del campo y su comarca la voz de Medina dice lo siguiente Las Cogotas regulador del agua del Azuz de donde se suministran Medina y Olmedo el 65% de su capacidad Medina del campo la mala calidad del agua se extiende a otros municipios de la Mancomunidad tierras de la Daja Educación echa un jarro de agua fría la propuesta de unificar el calendario escolar en Semana Santa y por último Medina del campo las nuevas pistas de pádel listas para su uso Hace más de 20 años arrancamos emocionados nuestro primer camión cisterna para dar comienzo a un sueño Petromás y junto a un fuerte equipo hemos sido partícipes del día a día de nuestros vecinos de sus hogares y de sus negocios Desde Medina del campo suministramos gasóleos A, B y C en toda la comarca allí donde nuestros clientes lo necesiten mimando cualquier detalle ofrecemos un servicio eficaz en el que confiar plenamente durante todo el año Petromás es un gasocentro independiente y eso nos permite apostar por un servicio mucho más limpio y de mejor calidad Desde 2012 analizamos nuestra huella de carbono con un triple objetivo reducir nuestro impacto medioambiental aumentar nuestra eficacia y que este compromiso con la sostenibilidad pueda servir de ejemplo El entorno lo es todo para nosotros fuera y dentro creando una política de conciliación de vida laboral y personal fuimos seleccionados como una de las empresas familiarmente responsables de Castilla y León y lo mejor de todo contamos con un equipo humano profesional e ilusionado con cada cliente Gracias a las personas que confían en nosotros Petromás está presente en forma de energía positiva en cientos de hogares negocios y nuevos trayectos Juntos somos más Más calefacción Más agrícola Más automoción Petromás Energía positiva En cuanto a la previsión del tiempo se presentan tres días por delante de tormentas principalmente mañana por la mañana y el jueves por la tarde ya el fin de semana hará mucho mejor según las valoraciones de la Agencia Estatal de Metrología de momento esta semana temperaturas más suaves incluso vamos a notar una bajada pronunciada el día del jueves con temperaturas que no van a sobrepasar los 17 grados hoy la máxima ha sido de 26 la temperatura mínima ha sido de 15 cielos cubiertos hemos notado alguna presencia de chubascos débiles muy muy débiles en la comarca de Medina del Campo a la hora del mediodía aunque la nubosidad ha sido la tónica habitual de la jornada del día de hoy para mañana amaneceremos de nuevo con cielos encapotados tormentas en la primera mitad del día por la tarde volverá el sol temperaturas entre los 22 y los 14 grados el viento permanece tranquilo eso va a procurar que se estanque esa nubosidad durante los próximos días y hasta el viernes el jueves por la tarde de nuevo precipitaciones aquí más cuantiosas que el resto de la semana el fin de semana las temperaturas por ejemplo el sábado tendremos 21 de máxima pero el domingo subirán hasta los 27 el domingo será el mejor día de la semana con cielos completamente soleados y y y y Gracias por ver el video